USDN, dólar neutrino, está respaldado en Waves, de la red de Waves. Esa red surge en 2016, el fundador Ivanov es un científico ucraniano, que bueno, lo estuvieron criticando la verdad muchísimo por toda esa movida que ocurrió. Realmente, bueno, ahí me gustaría que me dejes en los comentarios qué pensás, si realmente lo hicieron intencional o no, o fue una movida quizás de esta competencia feroz de las blockchains para desprestigiar y para que pierda capitalización de mercado, porque lo cierto es que la gente se fue, que hubo una venta masiva, y eso afectó a la paridad, lo cual es terrible para una moneda estable. Así que me gustaría saber tu opinión, obviamente, acá en los comentarios. Otra coincidencia más entre UST y USDN, dólar neutrino, es las altas tasas que pagan los famosos API por tener la criptomoneda estable y por ponerlas bloqueadas y hacer en un protocolo descentralizado de los que ya habíamos hablado en el video anterior. Para que tengas una idea, USDN paga como un 15% anual en ciertos protocolos de la red de Waves y mientras que UST paga casi un 20% anual en el protocolo descentralizado Anchor. Entonces, claro, realmente eso es lo que incentiva mucho a los usuarios a usar estas criptomonedas estables. ¿Por qué? Porque es como una forma de dolarizarse de alguna manera encubierta, ya que estas monedas están ligadas al valor de un dólar. Entonces, claro, cuando uno gana quizás en monedas más devaluadas o con mayor inflación que el dólar, busca esta criptomoneda que vale un dólar y después la pone a trabajar en estos protocolos. Es muy fácil a través de aplicaciones y empieza a ganar dinero de esa manera, un ingreso pasivo que se dice. Entonces, claro, son herramientas que empoderan, que están buenas por un lado, pero también hay que estar alerta de los peligros que tienen, porque son protocolos informáticos, porque los protocolos pueden fallar, porque pueden estar sujetos a hackeos. También, como han ocurrido, lo hemos analizado en el video anterior, un hackeo que ha afectado de alguna manera a Terra, si no lo viste, mira el video. También están sujetos a, por ejemplo, retiros, a ciertas corridas. Lo mismo que ocurre como con los bancos, que hay corridas bancarias. Bueno, existen corridas de repente para retirar, para sacar liquidez. Esto ocurrió el 4 de abril en el caso del dólar neutrino y lo perjudicó muchísimo. Entonces, esas cosas existen también del mundo tradicional. En el mundo de las cripto es mucho más fácil, quizás mucho más rápido acá, con un par de clics, con tu teléfono inteligente, poder acceder y poder retirar el dinero que en un banco, obviamente, que te comes toda la presión, las trabas burocráticas, papeles, horarios comerciales y todo eso que ya sabemos. Pero bueno, existe, hay que estar alertas.